Tenemos todo confirmado, en realidad son dos peñas, una el día viernes y el día sábado vamos a juntar la cena para los expositores con espectáculo, con cinco conjuntos cada noche. ¿Cuáles son justamente esos artistas que van a ser parte de estas peñas? El día viernes tenemos confirmados los herederos, Walter Valle, Janas, que es un conjunto nuevo, integrantes de lo que era Renacer de Tradición, Llanar Catrío y Tintín Funes. Y el día sábado, con la cena, está Carolina Sarmiento, Los del Pago, Javier Brochero, Mariano Tosen y Raíces Argentinas. Si no me equivoco, el año pasado, el día domingo a la siesta, hubo también artistas que estuvieron aminizando la tarde. ¿Este año piensa hacer lo mismo? Me robaste la idea, yo le iba a decir a los muchachos, el viernes o el sábado, pero sí, seguramente algunos de ellos ya se han ofrecido, y el día domingo, gratuitamente, en el local gastronómico, van a estar actuando. Bueno, ¿a qué costo va a tener la entrada, tanto el día viernes, como aquellos que quieran participar, de lo que va a ser la cena del día sábado? Bien. Las entradas a las peñas salen 100 pesos. Están a la venta, en realidad desde hoy, van a estar en dos locales comerciales, que son el kiosco Tefa y en Telcel. Y bueno, todos los integrantes de la comisión vamos a tener para ofrecer. Y el día sábado, la cena, con bebida incluida, es cena de expositores, se llama, pero viene la gente que quiera, va a salir 350 pesos. Para la gente que venga a la cena, no tiene que pagar entrada a la peña. Si alguien no quiere venir a la cena y quiere venir a la peña, lo puede hacer tranquilamente. Bueno, hablabas de que va a funcionar esta peña en el sector gastronómico, que está con personal de aquí, de la ciudad de Villa del Roser, que va a estar a cargo. Sí, este año lo ha tomado Víctor Taborda. Si quieren que les cuente, quisimos hacer algo superador. Hablamos con gente de Córdoba, estuvimos en contacto, y después, por decisión de la comisión, volvimos al pueblo, porque nos dimos cuenta que si contratamos gente de acá, ese mismo servicio compra la carne acá, la bebida acá, y bueno, nosotros vivimos de Villa del Rosario, así que nos decidimos por Víctor Taborda. Bien, Gustavo, como todos los años también, se viene el bono contribución. Sí, bueno, eso es tradicional para nosotros, un bono contribución con premio, el primer premio, una vaquillona. Este año, por primera vez, hemos tenido contacto con la gente de Aladio, de Luque, y nos ha donado un lavarropa, que también es otro premio. Hay una estadía en unos hoteles sin zacate, como tercer premio, y un lechón. Eso también está a la venta, todos los integrantes de la comisión lo tienen, y para nosotros sería muy bueno que colabore la gente, porque es dinero realmente que nos hace falta para seguir haciendo las cosas que queremos. El valor es de 200 pesos, y se va a sortear. Cuando se clausure la expo, el día domingo, a la tardecita, delante del público, se hicieron mil bonitos, mil bonos, y bueno, hemos repartido, y se están vendiendo. No está fácil venderlo. Posiblemente 200 pesos a mucha gente le sea mucho, pero bueno, le pedimos encarecidamente que quien pueda colabore, porque, vuelvo a decir, es un dinero que nos hace falta. Gracias. 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 Gracias.